Al fin nos hallaremos Las temblorosas manos apretarán, suaves, la dicha conseguida por un sendero solo Muy lejos de los vanos cuidados que ahora inquietan la fe de nuestra vida Las ramas de los sauces mojados y amarillos nos rozarán las frentes En la arena perlada, verbenas llenas de agua, de cálices sencillos Hornarán la indolente paz de nuestra pisada Mi brazo rodeará tu mimosa cintura Tú dejarás caer en mi hombro tu cabeza Y el ideal vendrá, entre la tarde pura, a envolver nuestro amor en su eterna belleza Te amo Te amo más de lo que nunca quise a nadie antes Gracias Gracias a ti Ma cosa fate? Uscite immediatamente di lá No van a riepe No, no.